Muy bien niños, tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente pues reuniéndonos a través de esta plataforma virtual para poder continuar con nuestras clases del día de hoy. Le doy pues la bienvenida a nuestras clases virtuales. El curso que vamos a desarrollar el día de hoy es Biología. Por lo tanto, por favor, todo con su librito. Biología de sexto grado. El propósito que vamos a tener en la clase del día de hoy para poder, al término de nuestra clase, ¿qué es lo que ustedes tienen que lograr niños? ¿Qué es lo que vamos a alcanzar? Ahora, al término de nuestra sesión, todos ustedes van a estar en la posibilidad de poder explicar cuál es el origen de los seres vivos basándose en teorías. Muy bien. Entonces, atentos por favor, porque al término ustedes van a poder explicar el origen de los seres vivos tomando en cuenta las teorías. Muy bien. Yo les pregunto, niños, a ver, ¿qué es lo que están, qué es lo que observan en esta imagen? A ver, María. ¿Me pueden decir? Eileen. ¿Qué es lo que están observando? ¿Pueden activar, por favor, su micrófono? ¿Qué es lo que están observando? 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 Muy bien, a ver, ya nos estamos uniendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando niños en esta imagen? Estamos observando seres vivos, ¿no? Pero estos seres vivos, ¿cómo son? ¿Todos serán iguales? ¿Son seres vivos? Diferentes. Son seres vivos diferentes, muy bien. Bien, miren, acá vamos a tener una bacteria, una alga, un insecto, un mamífero, unas plantas, etc. Pero todos ellos son seres vivos. Hola, Gaby, ¿toca? Muy bien, vamos a seguir. Bien, pregunto ahora. La composición química de estos seres. La composición... La composición química es semejante, dice. Van a ser seres diferentes, pero van a tener una composición química semejante. ¿Debido a qué? Debido a que ellos van a estar formados por una célula. Van a tener en la parte interna, la estructura de todos estos seres vivos, van a ser formados por una célula. Y esta célula, internamente, va a tener una estructura atómica. Porque toda célula está formada por átomos. Y estos átomos van a estar compuestos por, generalmente, los seres vivos. La célula de todo ser vivo va a estar formada por átomos. Que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es común en todos los seres vivos. Por eso decimos, la composición química es semejante. Entonces, esa semejanza que han encontrado en la estructura química de los seres vivos, nos ha llevado a poder hablar de el origen, cómo se habrá originado la vida. Es el capítulo número uno de nuestro libro. Entonces, los seres vivos se van a caracterizar porque van a tener una composición química semejante. Porque sus células van a estar formadas por átomos iguales. Entre ellos encontramos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que es el famoso CHO. Ellos van a formar aminoácidos semejantes. También se van a encontrar ácidos nucleicos semejantes. Entonces, esa semejanza nos va a llevar a querer saber cómo se habrá originado la vida. Basado a qué teorías se explica el origen de la vida. Muy bien. Por lo tanto, para poder explicar el origen de la vida, los científicos empezaron a analizar, empezaron a observar. Y dentro de esas observaciones, uno de ellos planteó que los seres vivos, ya, que los seres vivos, por ejemplo, acá tengo un ser vivo, se va a originar, decían ellos, de la acumulación y la descomposición de materias orgánicas e inorgánicas. Estas materias se van a descomponer, van a estar en reposo unos días y va a originarse la vida. Es el planteamiento que daban unos científicos. Luego, también otro ejemplo nos decía, si dejaban un trozo de carne al intemperie, de ese trozo de carne van a ser algunos gusanos. Entonces, ellos decían, de la carne se originan los gusanos. Pero para que pueda ocurrir todo ello, tenía que haber una fuerza vital. Que le llamaban también entelequia. ¿Ya? Que era para ellos una fuerza sobrenatural. A las personas que sustentaban ello, se les llamaba los vitalistas. Entonces, esta era la primera teoría que explicaba cómo se originaban los seres. Ellos decían, pues, que de la materia orgánica e inorgánica, que está en descomposición, se originaban los seres vivos. ¿Y quién es el que planteaba esto? ¿Quién es el que manifestaba todo ello? Es Aristóteles. Aristóteles, que fue uno de los científicos muy antiguos. Aristóteles fue quien descubrió esta teoría en el comienzo con profundidad. La observación superficial indicaba que surgen gusanos del fango, moscas de la carne, podrida, organismos en lugares húmedos. A partir de esto, decía que la vida estaba originada continuamente de los restos orgánicos. La autogénesis se sustentaba en el proceso como la putrefacción. Entonces, los científicos decían de que de esta teoría indicaban que la vida se originaba de la materia en descomposición, pero para que puedan tener vida tenía que existir una fuerza sobrenatural, la fuerza vital. ¿Y cómo le llamaban, cómo se llama a esta teoría? A esta teoría se le conoce con el nombre de teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Entonces, la primera teoría de la generación espontánea fue sustentada por Aristóteles y decía que la vida se originaba de la descomposición de la materia orgánica e inorgánica y para que exista la vida tenía que existir la fuerza vital, que era una fuerza sobrenatural. ¿Claro, niños? Continuamos entonces. Ahora, después de esta teoría, se presentó otro científico. Este científico se conoce con el nombre de Francis Francis Reddy. ¿Ya? Este señor hizo unas experimentaciones basadas en la teoría de Aristóteles. y él decía, puso, dice, cuatro frascos. Francis Reddy fue un médico italiano que realizó un experimento, dice, en el año de 1668, en el que colocó cuatro frascos, en el que puso diversas carnes, un pedazo de carne de serpiente, un pedazo de carne de pescado, un pedazo de águilas y un pedazo de trozos de carne de buey. ¿Qué hizo? Él dejó abierto dos frascos y cerró otros dos frascos con una gasa. Y, al observar, se dio cuenta que estos frascos que estaban abiertos empezaron a aparecer gusanitos. Pero se dio también, mediante la observación, cuenta que estos frascos que estaban cubiertos con una gasa no nacían gusanos. La carne se estaba descomponiendo, pero no salían gusanos. Entonces, él dijo, ¡ah, ya! Entonces, los gusanos van a ser productos de las larvas de las moscas. Las moscas van a ingresar y van a dejar sus larvas. Entonces, de esas larvas van a nacer moscas. Las moscas se originan de las larvas de otras moscas. ¿Ya? Eso fue el planteamiento de este señor. ¿Cómo se llamaba? Francisco Reddy. Muy bien. Después de él, también hubo otra persona que también planteó otras, otro experimento. Me estoy refiriendo a este señor, Luis Pasteur. ¿Ya? Pasteur, ¿qué planteó? Él hizo también una, una experimentación. Él colocó tubos, ¿ya? unos recipientes con una boca en forma de S y dentro de los tubos colocaba un caldo nutritivo, pero ese caldo lo hacía hervir hasta que empieza a hervir. Ese caldo se mantenía libre, dice, de microorganismos porque al hervir había eliminado todos esos microorganismos. ¿Ya? Luego le coloca, dice, un cuello en S y va a mantener libre, abierto, acá. Y se va a dar cuenta que este caldo no se va a contaminar, va a mantenerse estéril. Entonces, después de un tiempo, ¿qué hizo? Ah, le rompió el pico en forma de S al otro recipiente. y se dio cuenta que a ese pico o a ese matraz que ya no tenía ese pico en forma de S ya se estaba llenando de microorganismos. ¿No? Ese caldo, los microorganismos terminaron contaminando el caldo. Entonces, este señor dijo, ¿no? Dice, pasado el tiempo no se observó señales de microorganismos. Y tampoco la contaminación, por el cual decidió cortar, dice, el cuello del frasco de cisne de uno de los matraces y al poco tiempo se evidencia que el caldo se descomponía mientras que el otro se mantenía intacto. El que tenía roto se empezaba a contaminar y el que no estaba roto se mantenía intacto. Entonces, ¿qué decía? Que los microorganismos que contaminaban el caldo al ingresar se quedaban pegados en esto y no llegaban al caldo. En cambio, si rompía el tubo, ahí sí ingresaba y se contaminaba a todos los, a todo el caldo nutritivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué concluyó Luis Paster? Concluyó que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Para que pueda nacer un ser vivo, tiene que ingresar otro ser vivo, tiene que nacer de otro ser vivo. Si este caldo, para que pueda contaminarse con microorganismos, los microorganismos van a ingresar del aire, del ambiente. Muy bien. Entonces, acá nacía otra teoría que era contraria a la primera teoría. Esta teoría que se contradecía o que era contraria a la teoría inicial que era de la generación espontánea que sustentaba Aristóteles, ahora, tanto Francis Redis o Francisco Redis como Luis Paster van a dar origen a esta nueva teoría, la teoría de la biogénesis. ¿Y qué sustentaban ellos? ¿En qué decían esa teoría? Que decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Entonces, esta es la segunda teoría, la teoría de la biogénesis sustentada por Redis y Paster y decían que todo ser vivo procede de otro ser vivo. Muy bien. pero ahí no quedó eso. Había después otra teoría más. ¿Ya? Había una teoría en la que planteaba que los seres vivos eran extraterrestres. Que los seres vivos han llegado al planeta tierra a través de esos meteoros que caían a la tierra. los meteoritos que llegaban dice que traían microorganismos. ¿Ya? A esta teoría se le conoce como la teoría de la cosmogonia o también a la teoría de la cosmozoica. ¿Ya? esta teoría fue planteada por este señor Avante Arrhenius. Avante Arrhenius. ¿Qué decía él? Él decía que los microorganismos llegaron a la tierra en meteoritos y que al encontrar un lugar fértil un medio fértil crecieron y se desarrollaron produciendo a los demás seres vivos. Entonces él decía Arrhenius decía que los seres vivos habían llegado de fuera de la tierra en los meteoritos y encontraban un lugar donde podían vivir entonces ahí se desarrollaba. Entonces acá tenemos ya la tercera teoría que nos habla del origen de la vida. Muy bien. Ahora había otra teoría también que nos decía que en el agua en el mar primitivo de la tierra ¿Ya? En esta agua existía dice algunas sustancias algunas moléculas orgánicas en esta agua primitiva cuando todavía la tierra tenía un poco de calor existían dice moléculas orgánicas que empezaron a unirse empezaron a agruparse y empezaron a formar unos pequeños renacuajos a los cuales llamaron los coacervados ¿Ya? ¿Quién planteó esto? Lo planteó este señor se llama Alexander Oparin ¿Ya? Él escribió una gran obra ¿Cómo se llamó esa teoría en la que sustentaba Oparin? esta este origen de la vida que nacía del agua de los océanos primitivos donde existían moléculas orgánicas que formaban los coacervados se llama la teoría de la quimiosintética la quimiosintética esta teoría como dijimos fue propuesta por Alexander Oparin en una de sus grandes obras que es muy conocida y hasta la actualidad se va sustentando ¿No? El origen de la vida en el cual plantea que la tierra se formó hace cinco mil millones de años según esa teoría los océanos de la tierra primitiva contenían abundante cantidad de moléculas orgánicas que a su vez originaron los coacervados y de estos se originaron las primeras células y de ahí empezaron a evolucionar Tercera o cuarta teoría ¿Cómo se llama esta teoría? La teoría quimiosintética ¿Quién lo sustentaba? Alexander Oparin ¿Y qué sustentaba? Que en las aguas primitivas existieron moléculas orgánicas que dieron origen a los coacervados y de acuerdo a ellos empezaron a evolucionar la vida Muy bien Continuamos entonces Luego de él también tenemos que tener presente otra teoría Una teoría que sostenía que algunas sustancias podían formarse espontáneamente A esta teoría se le llamó la teoría del polímer primordial ¿Quién lo propuso? Miller Él es el señor Miller que propuso la teoría que decía la teoría del polímer primordial que decía pues que podía existir algunas sustancias que se podían formar espontáneamente Muy bien entonces estas son las teorías de origen de la vida ¿No? La teoría de la generación espontánea la teoría de la biogénesis la teoría cosmogónica o cosmozoica la teoría quimio sintética y la teoría del polímer primordial Muy bien ¿Está claro niños? ¿Comprendieron? Bienvenido Eric ¿Comprendió Eric? ¿Sí? Muy bien Vamos ahora entonces a continuar Todos por favor con sus libritos ¿Ya? Trabajando con el libro Retroalimentación ¿Quién defendió la teoría de la generación espontánea? A ver ¿Quién es el que decía que los ratoncitos se originaban de la agrupación de materia en descomposición ¿Quién fue? Aristóteles Aristóteles fue el que sustentaba la teoría de la generación espontánea Muy bien Dos ¿Quién defendió la teoría quimio sintética? ¿Quién decía que en el mar primitivo que tenía una temperatura existían moléculas orgánicas que originaban a los coacervados ¿Quién fue? Alexander Oparin Completando por favor el libro Tres Es la teoría que sostiene que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ¿Quién decía? Que para que puedan hacer las mosquitas tenían que dejar sus larvas y ellos originaban otras mosquitas ¿Quién le decía? La teoría de la biogénesis Muy bien Cuatro ¿Qué científico propuso que los gusanos se originaban de las moscas y no de la carne? ¿Cómo se llamaba el científico o los científicos? El científico Reddy ¿No? Reddy decía que la mosca nace de las larvas de la misma mosca Muy bien Ahora vamos a leer Trabajando en clase Vamos a mejorar nuestra dicción y vamos a aumentar nuestro conocimiento Vamos a leer Ustedes me siguen en su librito por favor Algunas especies animales y vegetales plantean verdaderos enigmas en lo que se refiere a sus líneas evolutivas Un claro ejemplo es el ornitorrinco ¿Ustedes conocen el ornitorrinco? En figuras ¿No? De repente Curioso animal acuático El ornitorrinco es acuático vive en el agua que se alimenta de insectos crustáceos larvas y gusanos Tiene su cuerpo cubierto de pelos y glándulas mamarias como todo mamífero Sin embargo pone huevos miren es acuático tiene glándulas mamarias pero pone huevos como las aves y los reptiles Sus patas tienen membranas interdigitales como los patos ¿Han visto las patas de los patos? Entre dedito y dedito tiene una membrana ¿Sí? Igual tienen los ornitorrincos A eso se llama membranas interdigitales y sus pequeños ojos disponen de una membrana nititante ¿Ustedes han visto los ojitos de la gallina del pato? Que momento a momento se va cerrando una membranita ¿No? A eso se llama membrana nititante Entonces eso también lo tiene este ornitorrinco se parece a un pato Para colmo la boca es un pico pero es un pico blando o sea no es duro aplanado como el de los patos y sin dientes aunque con las láminas córneas o sea el borde del pico que son córneas se aferra a la presa Los machos están dotados de un espolón tarsal acompañado de una glándula venenosa y las hembras tienen glándulas mamarias Sus huevos en número de dos o tres tienen una cubierta exterior blanda deformable y encuban durante diez días Miren que curioso este animalito ¿Cómo se llama? Ornitorrinco Muy bien Muy bien Eric Muy bien Eric Muy bien Basualdo Les estoy viendo con sus respuestas Muy bien Este ornitorrinco dice que tiene un pico parecido al pato Tiene una cola parecida a un castor Tiene unas patas parecidas a la nutria Miren qué tipo de animal tan raro ¿No? Eso es un animalito que va a explicar pues la evolución de animales Muy bien Vamos a contestar entonces ¿A qué clase de vertebrado pertenece el ornitorrinco? ¿Será un ave? ¿Un reptil? ¿Un anfibio? ¿Un pez? ¿O un mamífero? ¿Cuál es la característica que le da a este animalito para indicar qué tipo de animal es? El ornitorrinco tiene glándulas mamarias por lo tanto es un mamífero Decimos que es mamífero porque la característica para que un animal sea mamífero muy bien es presentar las glándulas mamarias Entonces es la sustentación para esta respuesta Según tu opinión hemos observado este ornitorrinco ¿Cuáles serán sus antepasados? ¿De quién será la evolución en el ornitorrinco? ¿Qué animales habrán evolucionado de acuerdo a sus características que tienen? ¿El pico de quién? ¿Las patas de quién? ¿La cola de quién? ¿Quiénes habrán sido? A ver La Muy bien Eric La nutria Tiene las patas parecidas a una nutria ¿Qué más? Tiene la cola parecida a un castor Entonces puede ser que puede ellos continuar ¿No es cierto? Perdón está en la cola Luego tiene las patas el pico parecido de pato Vamos completando entonces niños Escriben los recuadros los nombres de los representantes de la teoría del origen de la vida ¿Quiénes son? Hemos hablado primeramente de Redi luego de Are Are Nils ¿Quién más? De Master y hemos hablado de Oparin Ustedes van a completar por favor esos recuadros Continuamos Verificando el aprendizaje Uno La teoría que sostenía que los seres vivos se originan de la materia en descomposición ¿Quién era? La generación espontánea Hemos estado esperando niños a ustedes y nos está cortando el tiempo Vamos a avanzar rápido por favor ¿Ya? Dos La teoría que contradecía a la teoría de generación espontánea ¿Cuál era la teoría que le contradecía? La teoría de la biogénesis Muy bien Tres Es un representante de la teoría de la biogénesis ¿Quién sustentaba esa teoría? Francis Redis Muy bien Muy bien Luego Dice ¿Qué utilizó Francis Redis para demostrar su teoría? Utilizó cuatro frases Muy bien Con distintas carnes Muy bien niños Que atentos han estado a clase Cinco Científico que utilizó matriz de cuello de cisnes en forma de S ¿Quién fue? Pasteur Aristóteles fue de la generación espontánea Fue Luis Pasteur Seis Uy ya está La teoría que sostenía que para la materia para que la materia tenga vida necesitaba unirse a ella una fuerza sobrenatural generación espontánea Muy bien Siete Es la teoría que dice que los microorganismos llegaron en meteoros ¿Quién decía? ¿Qué teoría? La cosmogónica Ocho Es la teoría que descartó la teoría de la generación espontánea ¿Quién es la que dijo? No Esta teoría no La biogénesis Nueve Es la teoría que sostiene que las primeras células se originaron de los coacervados ¿Quién fue? La bioquímica Diez ¿Qué teoría sostiene que los ratones se originaron de un eno sucio? Mis no hay bioquímica La quimiosintética perdón La quimiosintética Diez ¿Qué teoría sostenía que los ratones se originaron de la del eno sucio? La generación Espontánea Generación Espontánea Muy bien niños Vamos a continuar Sí Sigo practicando ¿Saben qué? Nos ha ganado el tiempo Ustedes van a continuar con ello Ya por favor La siguiente hoja de tarea La tareita Ustedes lo van a hacer por favor Luego en el cuaderno niños en el cuaderno van a resumir las teorías del origen de la vida con su respectivo gráfico Ya Esto Muy bien Hemos realizado un excelente trabajo jóvenes No olvidarse No olvidarse por favor que la tareita enviar a este correo Le van a tomar las fotos y lo van a colgar a este correo Ya Muchas gracias Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes Esta grabación se va a colgar y ustedes van a tener la oportunidad para poder seguir escuchando y trabajando con el libro Hasta luego niños Chao Miss Chao Eric Chao Eileen Chao María Chao chicos Chao